Hola chicas y chicos, ¿qué tal todo? Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal si es la primera vez que pasáis por aquí y todavía no me conocéis yo soy Lina y si os gustan los hauls de compras, de maquillaje, de skin, que reseñas de productos productos terminados, maquillaje en general, este es vuestro canal así que por aquí abajito tenéis un botón de suscripción que es totalmente gratuito hoy como veis en el título vengo con un super haul de primal y es que estuve el otro día fijaros todo lo que he cargado que está en la bolsa hasta arriba si no os queréis perder lo que he encontrado a precios chollazos porque estaban las etiquetas rojas no os mováis que empezamos bueno pues como os decía en la intro que me fui el otro día al Primark y es que me pareció impresionante la que había allí montada habían un montón de etiquetas rojas y así como hay veces que voy y son etiquetas rojas que sí son cositas baratas pero como que son cosas que se nota que nadie quiere y que les ha tenido que rebajar mucho el otro día cuando fui yo habían etiquetas rojas un montón por toda la tienda pero es que era ropa, complementos y de todo que estaba súper bien no se notaba que eran restos era ropa como la que te ponen normal ¿vale? era ropa apetecible por así decirlo entonces encontré chollazos evidentemente por desgracia no me los podía comprar todos pero sí que tuve que aprovechar algunas cositas y por ejemplo lo que más me impactó fue la zona de niños habían un montón de etiquetas rojas y en la zona de niñas, en las botas de niñas, habían chollazos y os voy a explicar estas botas se las regalaron a mi hija en su cumpleaños por navidades y costaban 21 euros ¿vale? lo sé porque aparte que fue un regalo así que se lo compré yo entonces costaban 21 euros estaban muy bien, tampoco me parecieron caras cuando fui a por ellas pero es que ahora las tenéis exactamente iguales a 5 euros estuve a punto de cogérselas pues en dos números más grandes cara al año que viene pero al final las dejé y me arrepentí, estoy por ir otro día total que estas botas las tenéis a 5 euros que lo sepáis rebajadas de 21 y yo vi otras que eran estas de aquí me parecieron flipantes son unas botas así gordas de estas afelpaguitas acolchadas con la suela gorda y por dentro espero que lo podáis apreciar es todo pelito, es todo felpa esta valía, no sé lo que valía os lo voy a enseñar ¿vale? la he cogido en el número 35 porque mi hija ya está por el 33 así que se la he cogido dos números más grandes pues por si no se las pone este año ya las tiene preparadas para el año que viene porque evidentemente lo que nos queda de invierno pues lo tiene más apañado ya en cuanto a ropa y calzalo entonces le he cogido un par de números más grandes pensando en el año que viene y si no como yo tengo los pies súper pequeños me las probé allí y me ven que te mueren así que al final si acaso ella no se las pudiera poner me las pondría yo vamos a ver qué precio tenían igual que las otras estas costaban 21 euros y estaban rebajadas a 5 euros es que 5 euros este pedazo de bota o esta me parece un pasadote total así que tuve que aprovechar y ya os digo igual me da la bola y voy a por las otras de las estrellitas que os he enseñado y se las he jugado también para el otro año más cosas de etiqueta roja yo os digo es que estaba en la tienda plagada de etiqueta roja creo que es la vez que más emocionada estaba y la vez que menos dinero me quería gastar entonces vi la zona de camisas de caballero ya estaban esas camisas estas navidades y estaban a 10 euros pues esta vez estaba el estante de una de las camisas porque además luego os voy a enseñar la otra y había un color a 5 euros y era esta de aquí estaba la camisa esta roja su precio normal son 10 euros pero llevaba la etiqueta roja y se quedaban en 5 euros solo era este color lo que pasa que casualmente esta que es la talla que yo quería yo cogí la 3X para mi marido porque mi marido es muy grandote y eso y esta no tenía la etiqueta roja pero me lo comprobaron en la caja y sí que estaba puesta así que genial porque por 5 euros una camisa está tirada de precio y luego en la sección de niños vi exactamente la camisa bueno no es exactamente igual pero es que es muy parecida si no te fijas parece igual en la sección de niños así que se la cogí a mi hijo para que pudieran ir los dos iguales y es esta de aquí es la camisa de cuadritos también y esta se quedaba en 5 euros el precio no recuerdo que ponían las otras porque habían varias tallas no recuerdo si eran 10 euros también pero también se quedaba en 5 euritos con lo cual oye perfecto yo cogí la talla 12-13 si tú las ves así por separado parecen totalmente iguales pero tienen una ligera diferencia y creo que en cámara se puede apreciar a ver si os lo puedo enseñar así aquí en la de niño el cuadrito es como azulado y en la de caballero el cuadrito es más ennegrecido si las pones así sí que se aprecia un poquito pero bueno tampoco vamos a ser tan exquisitas y por 5 euros pues oye tienen camisa los dos pues para hacer un poco la broma del asunto de que vayan igual porque luego se ponen unos vaqueros y unas zapas y van prácticamente igual así que ya tengo dos camisas para que vayan papá e hijo iguales os decía que os iba a enseñar también otra camisa porque el otro día estuve hablando con mi madre y vio que le había regalado una camisa de estas en navidad a mi marido y dijo pues oye pues me ha gustado para tu padre así que cógele una y le he cogido a mi padre esta de aquí que me la pidió ella y luego pues yo se la llevaré y me parece muy bonita porque es que tiene colores preciosos es un color muy bonito que no pasa de moda y que además que es muy ponible si tienes jerseys de otros colores pues para que te pueda combinar con esta camisa y esta lo que os decía antes sí que tiene el precio original que son 10 euros habían estas camisas están desde navidades desde mediados de diciembre más o menos porque ya os digo que me he recorrido el primal estas navidades 40 millones de veces y eso estaban todas a 10 euros en un montón de colores solo que la que estaba en oferta era el color rojo que os he enseñado pero vamos que esta está muy bien y esta para mi padre la he cogido en la XL vale otra cosita que estaba en oferta era la sección de perfumería bueno perfumería no porque el primal no tiene perfumería la sección donde está el maquillaje las bombas de baño los complementos y todo eso para que nos situemos y mi hija que venía conmigo pues vio que si bombas de baño a un euro que si maquillaje a un euro que si pintaguñas a 50 céntimos y aquello fue locura máxima todo lo quería todo lo necesitaba para vivir le dije mira vamos a coger solo una cosita así que se cogió el paquetito este de aquí de pintaguñas en condiciones normales suele valer 3,50 pero es que esta vez estaban a un euro y fijaros la de pintaguñas que tiene tiene 2, 4, 6 12 pintaguñas que para jugar para la peque pues está genial a ver mi hija no se maquilla las uñas para irse al colegio porque tiene 8 años pero es verdad que algún fin de semana mamá vamos a hacer una sesión de maquillaje vamos a hacer una sesión de spa vamos a pintarnos las uñas y pues la niña pues empieza a gustarle todos estos temas y está guay que tenga alguna cosita para que pueda jugar así que le cogí esto que además me parece una monería porque es como un bolsito lo puede tener todo organizado si no quieres que deje todos los pintaguñas por ahí por la casa pues lo puede meter en su cajita y la cajita pues o la guarda en su habitación o la guarda en el baño así que está muy bien organizado los colores están hay algunos que están repetidos porque por ejemplo aquí tenemos las dos filas de azul aquí las dos filas de rosita aquí tenemos los dos naranjas y no sé si hay alguno más repetido pero vamos que me parece una cucada que por 3,50 me parece que está muy bien de precio pero por un euro vamos me parece ya regalado y ya para terminar le hacían falta unos pantalones vaqueros a la lena que yo realmente iba al primar a comprar unos pantalones de vaquero para mi hija porque los que tenía se le habían quedado pequeños y querían unos vaqueros así que fuimos a buscar unos vaqueros pero como veis me lié con otras cosas entonces le cogí estos de aquí que son de estos engomaditos porque por ahora mi hija no está gordita pues es verdad que está delgadita de cintura para abajo pero la tripilla la tiene ahí entonces me gusta más y como todavía es muy pequeña para el tema del botón pues me gusta que sean engomados así que le cogí este que es elástico de aquí con la gomita luego es estilo pitillo le quedan súper chulos y aunque mi hija tiene 8 años le tuve que coger la 10-11 porque la 9-10 que se probó le venía bien de pierna pero el culo no le pasaba para arriba se le quedaba atascado y no había manera entonces le tuve que coger esta le venían un poquito largos pero luego o se lo subes un poquito así o cortas un poquito puedes meter el doble lo que vosotros veáis vale pero yo le cogí esta talla y me costaron estos no estaban en promoción costaron 8 euritos pero es que unos vaqueros de niño 8 euros es que más barato no los voy a encontrar así que le cogí también los vaqueritos a la niña y nada chicas y chicos hasta aquí el vídeo de hoy ha sido un vídeo cortito pero bueno yo quería enseñaros todas estas cosas para deciros realmente que tenéis un montón de etiqueta roja en primar que si queréis aprovechar para buscar algo para comprar algo porque el ansiado vivo os puede lo que queráis acercaros a primar porque ya os digo hay verdaderos chollazos y por lo menos en el primar de mi ciudad no son restos que se note decir wow esto lleva 20, 30, 40 años ahí en la caja no lo vendían y lo han puesto a un euro porque esto tiene que salir de alguna manera no eran ofertas muy buenas chollazos muy buenos porque era ropa que se veía buena bonita y barata o sea que más podemos pedir cuéntame por aquí abajito en comentarios si ya has pecado las rebajas déjamelo todo que así pues oye no me siento yo tan culpable de ser la única que compra y por supuesto si te ha gustado el vídeo espero tu like que me pongo súper contenta te invito como te decía antes aquí abajito a que te suscribas en el botón de suscripción que es totalmente gratis y si activas la campanita youtube te notificará cada vídeo que vamos subiendo en el canal muchísimas gracias por verme chao chau 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 Gracias por ver el video.